El tiempo no se ha perdido, el tiempo se recupera Existe más de mil maneras, pa' yo tirar pa'lante y sé Que como tú en el mundo no la hay, baby dime qué más yo puedo hacer Y es que tus ojos yo los puedo ver mintiendo Y sé que como tú en el mundo no la hay, baby dime qué más yo puedo hacer Y es que tus ojos yo los puedo ver mintiendo Aunque tu partida fue un diluvio y cada cual siguió en lo suyo En el estudio conseguí refugio, yo tomé el manubrio Conducí de mis errores, yo me intruyo El corazón dice que vuelva pero no dice mi orgullo No impresiona, tu pasado me presiona Dicen que el que oculta la larga te traiciona Y menciona tu recuerdo, intenta con dejarme en coma La vida es una escuela, sentimientos son de goma Ahora me levanto, escribo versos y no me tranco Y encima de los ritmos me siento de vista franco La melancolía la convierto en poesía Y mi historia contigo la transformo en regalías pa'l banco Ya no miro no sé ni cuánto Solo sé que hay suficiente para secar mis llantos No derramo una lágrima, estoy curado de espanto Tengo la conciencia limpia, aunque no soy un santo Llegué a pensar que como tú ninguna Pero fue que me equivoqué Fueron tus besos de mentira la forma en que me miras y me des Llegué a pensar que como tú ninguna Pero yo creo que me equivoqué Ya no quiero mentiras, vete de mi vida baby Y yo sé que como tú en el mundo no la hay Baby dime qué más yo puedo hacer Y es que tus ojos yo los puedo ver mintiendo Y sé que como tú en el mundo no la hay Baby dime qué más yo puedo hacer Y es que tus ojos yo los puedo ver mintiendo Sigue por tu vida y mi corazón no busque más Que me siento mejor tranquilo y en soledad No tengo presiones ni tampoco horas llegadas El tiempo me dio la razón de tus falsas palabras Qué diabla por poco le bajo la luna Aunque yo no puedo negar que como tú ninguna De verdad no sé qué tiene Que pensando en ella me mantiene nena mala Y aunque te fuiste de mi lado Y entre tantos altercados Mi pasado, los pecados están dentro de un libro cerrado Y hoy fue que desde que te fuiste yo me superé Yo tengo lo mío mamita que tú te crees No hay discurso ni texto que me convenza No estoy pa' malos ratos ni estar saliendo en la prensa Qué mensa porque tú no te sientas y retractas Pa' buen entendedor pocas palabras bastan Y yo sé que como tú en el mundo no la hay Baby dime qué más yo puedo hacer Y es que tus ojos yo los puedo ver mintiendo Y sé que como tú en el mundo no la hay Y me lo dime qué más yo puedo hacer Y es que tus ojos yo los puedo ver mintiendo El negrito, claro Mucho power ¡Gol!